¡El de Oaxaca! La mano se arriba, la mano se arriba Saltando y echando desmadre Saltando y echando desmadre Arriba, arriba la mano, arriba Súbela, 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 súbela Más arriba En la misteriosa mija En la misteriosa mija Súbela, 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 súbela A mí A mí Otra vez a mí A mí Chú, 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 chú Ayúdame con la mano, arriba la insta Arriba, arriba la insta Arriba, arriba la insta Arriba, súbela, 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 súbela Súbela Y yo me la va a ir ¡Ey! ¡Ey! ¡Baitando arriba! ¡Ey! ¡Saltando arriba! ¡Ey! ¡Qué bonito! Muchas gracias, lindas. Gracias. Fuimos un par de lobos por dejarnos tirar a mandar. No vamos sin morir.